Hola chicos, hoy estamos en la segunda sección de... ¿De qué es Santi? De ship 5.2 Y Santi va a empezar también Empieza tú, que a mí no se me ocurre en el juego Nooo Dani del Padre Oscar por Nico Nico por Alonibus Oscar por Alonibus Es lógico Mora... uy nada Mora por Nati Mora por Nati Me parece que te estás comiendo el micro Y es que me lo estoy comiendo Oh... Ah... Bueno, empieza tú, es burro Ya he hecho el clip Gracias.